Vamos a hablar con el doctor Fabián Villalba, que está en línea con nosotros. Lo vamos a saludar. Doctor Villalba, ¿cómo le va? Buen día. Gusto saludarlo aquí de este lado, Walter Ayala y mi compañero Galo Trinidad. ¿Cómo anda? Buen día, Walter. Buen día, Galo. Bueno, una vez más, gracias por el contacto. Y bueno, quedo a disposición de... Buen día, doctor. Bueno, se vienen las elecciones en Estados Unidos. Están muy, muy latentes. Tanto es así que los legisladores oficialistas se las tomaron. Se las tomaron para Estados Unidos. Están todos ahí, supuestamente como veedores, dicen algunos, pero no sabía yo que... Bueno, ¿cómo puede influir el resultado electoral de Estados Unidos en Argentina? Bueno, primero y principal, si hablamos de la cuestión nacional, o sea, lo que espera el gobierno nacional, la administración de Javier Milley, obviamente es que gane Donald Trump, ¿verdad? Teniendo una esperanza de que pueda hacer lo que hizo con Mauricio Macri en relación a lo que tiene que ver con el tema del fondo. Eso, por un lado, o sea, lo ha expresado públicamente inclusive el presidente. Pero bueno, le tengo malas noticias. O sea, primero tiene que ganar la elección y en el caso de que gane, está muy difícil que la situación se dé como ellos esperan. Y bueno, no va a ser tampoco lo mejor para la industria argentina que gane Trump, porque como bien lo dijo también varias veces ya Guillermo Moreno, ¿verdad? Trump es un nacionalista donde primero prioriza a las empresas estadounidenses y después las de afuera, o sea, ya anunció un 25% de arancel. Y esto nosotros como país ya lo vivimos ante la presidencia de Mauricio Macri, le ha puesto el 25% de arancel a la importación de aluminio en Argentina. Y bueno, eso también le costó a Pablo Roca, que tuvo que inaugurar una planta en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que no hay buena perspectiva en eso en relación a lo que el presidente cree o piensa. Yo no sé si él se tomó el trabajo realmente de leer un poquito cuáles fueron las decisiones de Estado, las decisiones políticas que tuvo Donald Trump durante su administración. Pareciera que no, ¿no? Y por otro lado, si gana Kamala Harris, yo creo que las cosas se van a mantener como están. Ni Argentina ni América del Sur son prioridades número uno para Estados Unidos. Tiene otros líos más importantes, como Ucrania, Rusia, China, tiene otro Corea del Norte, tiene otros frentes abiertos, que realmente a uno le hace pensar que Argentina, o sea, América Latina y mucho menos Argentina, están en orden de sus prioridades, más allá de lo servil que puedan ser o no la actual administración de Javier Milei, ¿no? Ahora, en relación a lo que está pasando en Estados Unidos, tiene un sistema electoral bastante diferente al nuestro. Tiene el sistema de colegios electorales, como ustedes saben, por eso el que gana el Estado, no siempre que tiene mayor cantidad de votos es el que gana la elección, sino el que tiene mayor cantidad de electores, ¿no? Entonces, esto es lo que se está ahí disputando. Ahora se abrieron las mesas de votación a las ocho de la mañana. Ya han votado más de 33 millones de personas, lo han hecho por correo electrónico, perdón, por correo postal. Inclusive la propia Kamala Harris ha hecho, ya ha emitido su voto. Y bueno, hoy resta que la gente se pueda acercar, porque la votación, los centros de votación, ya venían abiertos hace varios días. Vieron que allá se puede votar. O sea, depende, porque realmente ese es una confederación o un Estado federal donde cada Estado realmente tiene autonomía, no solamente de una elección provincial o estadual, si se quiere, sino de la elección federal también. O sea, ustedes fíjense, por ejemplo, las diferentes formas de votar que pueden tener cada Estado. Algunos tienen voto electrónico, otros tienen voto con papeleta. Pero bueno, también influye en las elecciones nacionales. Así que está cabeza a cabeza el tema. Está cabeza a cabeza cuando inició la campaña, cuando Kamala Harris recién, cuando se baja Biden y se sube a la campaña Kamala Harris, le llevaba seis puntos a Donald Trump. Después con el tema de su atentado y bueno, otras cuestiones que él fue llamando la atención del público, la equiparó bastante y hoy por hoy las encuestadoras dan un 2% por encima, algunos 1.5% y algunos le dan a Donald Trump también no más de 2 puntos. Así que yo creo que está muy cabeza a cabeza el tema y también estábamos viendo, estábamos estudiando el tema del voto vergüenza, ¿no? Bueno, aquella persona que no quiere decir que va a votar a Donald Trump, ¿verdad? O que va a votar a Kamala Harris y calladamente va y deposita el voto. Bueno, ese es un voto, por ejemplo, que no se puede medir. Entonces hay que ver porque las encuestadoras en el 2020 le piciaron bastante, bastante grande, vamos a decir. Sí, ahora doctor, teniendo en cuenta lo que nos está diciendo de la administración de cada uno de estos candidatos, podríamos decir que prácticamente a ninguno le interesa mucho América del Sur. No, a ninguno, a ninguno realmente. Donald Trump hizo más hincapié sobre todo el tema de los inmigrantes, o sobre todo el tema de la inmigración, el muro, la deportación, inclusive habló de pena de muerte para aquellos inmigrantes que delincan, ¿verdad? Aquello en suelo estadounidense. Y bueno, hay que ver también cómo se plasma eso, pero más allá de eso, lo que llama la atención de esto es que aunque ustedes no lo crean, Donald Trump tiene mayor aceptación entre los latinos que Kamala Harris. Inclusive amenazando a Trump con estas políticas tan duras de inmigración. Trump, claro, tiene el apoyo, el apoyo latino. Son 59 millones de latinos los que están habilitados para votar en Estados Unidos. Y es más, tan importante es el voto latino que Donald Trump ha hecho dos campañas. Una totalmente en inglés y otra totalmente en español. Se ha adaptado también, a diferencia de la elección anterior que él no le dio bolilla, vamos a decir, al tema de los inmigrantes en este sentido, como sí lo hizo ahora. Y bueno, la campaña está de cabeza a cabeza. Ayer eran las 10, las 12 de la noche y ellos seguían de meeting. Kamala Harris, por ejemplo, hasta alta hora de la noche estaba recorriendo algunos barrios de Pensilvania y ella misma tocando el timbre de los vecinos solicitando el voto. Así que imagínense cómo será que está de reñida o cómo será que está de cabeza a cabeza la campaña y por eso también Trump ya anunció que si él no gana, hay fraude. Sí, sí, sí. Como ya lo hizo la vez anterior. Ahora, doctor, ahí con respecto a la ilusión que tiene el gobierno argentino de conseguir los dólares si gana Trump, está un poco lejos de la realidad porque Donald Trump, lo que él propone, digamos, es comenzar a revalorizar el dólar y si tiene deudas que cobrar, le va a costar mucho, va a tener que dejar de prestar a aquellos países que sobre todo son emergentes y que no están pagando la deuda, ¿no? Así que ahí ya tiene uno. Y otra cosa también que Estados Unidos, según Trump, él protege mucho la industria local, algo que va totalmente de contramano con la administración del gobierno de Milley. Claro, no, la verdad es que la gente es bastante complicada a diferencia de Mauricio Macri porque hay que recordar que primero a Macri le dieron 45 mil millones de dólares, 45, ¿sí? Sí. Y después le dieron 10 mil millones más que ya fue un crédito político, inclusive violando el artículo 6 de la Carta Orgánica del Banco... del FMI, ¿verdad? Pero como Estados Unidos tiene derecho al veto con el 17% en la mesa, entonces se le otorgó ese crédito. Pero Milley la tiene aún más complicada ahora porque la persona que estaría de ganar Donald Trump estaría encargada de estos temas es el exdirector del BID, Claver, ¿verdad? Que tuvo un entredicho muy fuerte, si se quiere, con Guillermo Franco, actual jefe de gabinetes, quien abogó por su salida del BID. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona designada por Trump para el tema deuda y todo lo que tenga que ver con créditos internacionales para América Latina es este hombre que fue prácticamente echado del BID a instancia de Guillermo Franco, entonces yo creo que tiene un problema. Es más, ya varios analistas políticos hablaban de que esta persona ya la tendría entre seca y seca a Guillermo Franco y a Javier Milley. Obviamente que esto es política y el día de mañana se puede resolver, pero no creo que tenga la mejor de las voluntades como para poder ayudar, es decir, porque en realidad no se ayuda a la Argentina dándole deuda, ¿no? O sea, ayudan ellos, mejor dicho. Claro, sí, 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 totalmente. Ellos quieren cobrar. Bueno, tremendo. Vamos a esperar entonces a ver qué sucede, si es que esto es para bien o para mal, porque la situación está ahí. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, con respecto a... Sí. Con respecto a... Perdón, lo quería consultar antes de... Pues sé que tenemos poquito tiempo, lamentablemente. Le quiero consultar sobre la interna del PJ. Bueno, la interna que parece que dejó de ser interna porque ya asumiría en noviembre Cristina Fernández, ¿no? Pero, ¿cómo ve la relación de los peronistas que están de un lado y que están del otro? Bueno, realmente, obviamente por las declaraciones de Cristina, o por lo menos los tuits, los hilos que ha emitido, y bueno, también las notas que ha dado el senador José Mayán, bueno, se va a trabajar, se sigue trabajando, y se va a seguir trabajando en la unidad, en la unidad del peronismo, en la unidad del peronismo nacional. Obviamente, el gobernador Ifran también es el presidente del Congreso Nacional, el órgano más importante que tiene la estructura partidaria, que también, obviamente, siempre predica la unidad, la organización y la solidaridad. Yo creo que ese va a ser el norte, y en tratar de organizar esto como para que la gente tenga una propuesta, una alternativa a las políticas de mi ley. Yo creo que se va a seguir trabajando en la unidad, tengo entendido que hay una reunión pendiente con Ricardo Quintela, vamos a ver si eso se concreta, tengo entendido que ya fue invitado al Instituto Patio, vamos a ver cuándo eso se da, y si hay foto de unidad, que sería el primer paso. Lo mismo sucedería con Axel, y muchos otros compañeros también que están en corresponsabilidad de gestión, que es lo más, que por ahí es lo que tienen más responsabilidad de cara a la sociedad, vamos a decir. Las elecciones del año que viene no son elecciones fáciles, o sea, hay que luchar contra todo el Estado, que lo están utilizando con una discrecionalidad nunca antes de ir, antes de irte me refiero a los fondos reservados a la CIA. Así que bueno, hay mucho para hablar, pero bueno, esperemos que se dé la unidad, y que bueno, se le pueda hacer una buena propuesta al pueblo argentino, como para que, porque realmente la están pasando, la estábamos pasando muy mal realmente. Bien, muchísimas gracias doctor. No, gracias a ustedes chicos, y que hay disposición para cuando así lo requieran. Gracias doctor, muy amable.